Punto Info, la universidad es noticia. En esta oportunidad, como todos los cuatrimestres, hacemos la bienvenida al grupo de estudiantes extranjeros que se suman a nuestra universidad a cursar un trayecto de sus carreras. Son estudiantes que vienen por carreras de doble titulación, por programas internacionales de los que la UNL forma parte hace muchos años, por convenios binacionales con universidades puntuales, en fin, por diferentes o por las redes, por ejemplo, AUGM y las diferentes redes internacionales de las que la universidad participa. Son alrededor de 90 estudiantes en esta oportunidad que vienen de países de Europa, de América, de una gran cantidad de países, son 12 en total, y bueno, los recibimos con todo lo que tenemos para que tengan una buena bienvenida, para que se sientan realmente que para la UNL son importantes. Nosotros en esta oportunidad no solamente les damos la bienvenida, sino que lo que queremos es que conozcan un poquito más de la Universidad Nacional del Litoral y también de Argentina y de Santa Fe. Así que este es un momento donde aparte compartimos con ellos algunas actividades culturales que tienen que ver con el baile, con la música, y es importante porque ellos conocen un poco más de nuestra propia cultura. Pero también en esta oportunidad se suma el Ministerio de la Producción de aquí de la provincia de Santa Fe con la Secretaría de Turismo, que ha participado también en esta oportunidad y que les ofrece también todo lo que pueden conocer de Santa Fe y de la región y que tendrán un espacio para que los estudiantes vean todo lo que Santa Fe tiene culturalmente, históricamente y naturalmente para que ellos puedan conocer mientras estén acá. Hola, soy de Francia, de mi escuela, como se llama en Francia, está en Estrasburgo, que está una ciudad cerca de Alemania, y encontré a la UNL gracias a mi escuela, que tiene un fuerte intercambio y hay muchos estudiantes de la UNL que vienen a mi escuela y estamos tres de mi escuela, que estamos acá a la UNL. Los alumnos están muy... quieren que estemos bien acá y están muy gentiles. Y sí, los alumnos, muy bien. Quiero llevar otras maneras de pensar en los diseños de ingenieros, porque no tenemos las mismas maneras de pensar y de hacer las cosas. Y entonces, sí, saber cómo se pasa en otros países, en otros lugares. Bueno, yo vengo de Alemania, pero nací en México originariamente y cuando tuve 13 años nos mudamos para Alemania. Y estoy ahora estudiando en Karlsruhe, que es una ciudad en el sur de Alemania. Y con el proyecto de doble titulación estoy acá en la FCE. ¿Por qué elegiste la Universidad Nacional Litoral? Bueno, es una oportunidad muy grande que nos dan en la Universidad de Karlsruhe para venir acá y conocer la cultura, conocer la gente y además obtener la doble titulación, que es algo importante para mi carrera. Me encontré con gente muy amable, comida muy, muy, muy buena, pero también un choque cultural enorme. Las calles son un desastre. Es completamente diferente a como es en Europa, pero me gusta bastante. Bueno, por un lado me espero llevar buenas amistades, que haya conocido acá, ya conocí a todos mis tutores y he creado buenas amistades hasta ahora, con el corto tiempo que he estado acá. Pero además también llevarme mucho conocimiento de la política, de la economía de acá e intentar implementarlo en lo que son las empresas en Alemania.